En el 12 que iniciamos la campaña, la provincia ha recibido un primer envío de 4.500 dosis, luego 2.500 y por último 6.000 del primer componente de la vacuna Sputnik y 7.000 del componente 2. Hasta el momento, ya hemos acumulado hasta el día de ayer, 6.600 dosis aplicadas del primer componente y 2.569 del segundo, lo que quiere decir es que hay 2.569 personas que ya completaron su esquema de vacunación. Durante todo este tiempo se han ido ampliando, semana a semana, y conforme hemos ido recibiendo dosis, la convocatoria a los equipos de salud, priorizándolos según el riesgo de que están expuestos. Ya se ha vacunado personal de áreas COVID, críticas, unidades de cuidado intensivo, personal de salud de 60 años en adelante, cualquiera sea su función y el ámbito donde trabaje, el personal del laboratorio, los equipos de testeo, las áreas de oncología y hemodiálisis, todas las áreas de internación clínica de COVID, los servicios de guardia y de emergencia, y el personal de las residencias de la red está abierto, esto es personal de geriátricos y de otras instituciones, los vacunadores y los agentes sanitarios. A partir de mañana se incorpora todo el equipo de salud de primer nivel, o sea, todos los de APS, y de segundo nivel de consulta ambulatoria de los hospitales departamentales. Y vamos a empezar mañana con un operativo que está previsto en primera instancia para tres días, con las residencias de adultos mayores, tanto en el ámbito público y privado, donde se va a movilizar un equipo de vacunador y registrador hacia cada una de estas residencias a hacer la vacunación de las personas que allí viven. Esto tiene que ver con la mayor exposición que tienen dentro de nuestros mayores, estas personas que viven en este contexto, y también porque han sido uno de los sitios dentro del brote más afectados, con casos y con fallecidos. ¿Los docentes, Marita, cuándo van a comenzar? ¿Dije alguna idea tomando en cuenta el inicio de las clases? Bueno, tanto los docentes como el resto del personal estratégico, estamos evaluando con la llegada de dosis, cómo vamos a ir haciendo también, así como dentro del personal de salud se ha hecho la estratificación, dentro del personal de seguridad, de docentes y otras poblaciones, también del personal estratégico, cómo vamos a ir haciendo este escalonamiento, ya que no tenemos el total de dosis todos juntos para dar comienzo a todo el grupo. ¿Quiénes continúan en orden de prioridad luego de las vacunaciones? ¿Quiénes continúan en orden de prioridad luego de las vacunaciones? ¿Quiénes continúan en orden de prioridad luego de las vacunaciones? Seguimos, tenemos que completar el equipo de salud y después otro tipo de residencias de la que está lida también. Eso es en medio.